Fue una pesadilla. Solo un sueño. Ya no veré caricaturas. ¿Ipkis? ¿Stanley Ipkis? Sí. Teniente Kelaway, comisaría distrital. ¿Sabe algo sobre los problemas de anoche? ¿Dijo problemas? Sí, un bandido irrumpió y atacó a la señora Pittman. ¿La atacó? Que no escuchó nada. Disparó un par de tiros con un rifle grande a solo 10 metros de su puerta. ¡Mira el piso! ¿Lo ve? Puso eso en mi piso y luego brincó por la ventana oficial. ¿Está tomando notas? Tenía la cara verde y era muy extraño. ¡Estaba horrible! Es imposible. Su pijama es imposible. Esto realmente pasó. Es que yo tengo un problema con el oído medio. Y a veces no oigo nada. ¿En serio? ¿Eh? Aquí está mi tarjeta por si puede recordar algo sobre el suceso de anoche. Ajá. Cualquier cosa, solo llámeme. Ajá, por supuesto. Gracias. Y que tenga... ...suerte con este caso. Por Dios, ya es muy tarde. Las llaves, las llaves, donde dejé las llaves, llaves. Maldición. Milo. Búscalas, llaves. Búscalas, búscalas. ¿Qué? Las llaves. Qué tarde es. Las llaves. Buen perro, buen perro. Damelas. Milo, Milo. Suéltalas. Milo, suéltalas. Gracias. Por favor, señor presidente. Por favor, señor presidente. Por favor, señor presidente. Gracias. Gracias. Para favor, señor presidente. Gracias.